Muy bien, muchas gracias Blanca, muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de hablaros. Primero del título, el título ya empieza a decir algo, dice transformando, quiere decir que ya lo estamos, creemos que ya lo estamos haciendo. Y todo esto que es el mundo de posibilidades como lo he estado viendo a la hora de la mañana, pues creemos que en parte ya es una realidad. Bueno, primero, algunos datos que creo que ya se han lanzado, pero que me ayudan a centrar la reflexión. Es que, bueno, según la Agencia Internacional de Energía, en 2040 va a pasar lo que aquí veis, el 40% de la demanda eléctrica, o sea, va a crecer un 40% de la demanda eléctrica a nivel global. La economía será un 40% más eficiente desde el punto de vista energético, el 40% de los vehículos serán eléctricos y el 40% de la electricidad mundial será renovable. No os digo dónde estamos hoy, más o menos lo sabéis, para daros una idea, en vehículos eléctricos a nivel mundial estamos en el 0,2%. Esto, ¿por qué creemos que va a pasar? O porque, perdón, esto, quiero decir, está en un marco de innovación y desarrollo tecnológico que hemos escuchado a lo largo de toda la mañana. Y también una realidad, la sociedad y el consumidor están cambiando y evolucionando y de una manera tremenda y rápida. Solo hace falta el ejemplo que todos conocemos. Hace 10 años Steve Jobs lanzó el primer iPhone. 10 años más tarde todo el mundo va con eso, en todo el mundo. O sea, esto ha sido una revolución tremenda que ha cambiado el mundo en las telecomunicaciones. Yo presagio algo parecido en el mundo de la energía, aunque hoy pueda parecer poco probable. Además de esto, hay el tema de la contaminación, que también lo hemos visto esta mañana. Y vemos algunos datos aquí, sin querer abrir una discusión en absoluto. Pero lo que vemos es que, digamos, las emisiones por coche en España están en 160 gramos de CO2 en media. Si todos los coches en España hoy fueran eléctricos, con el mix de generación que tenemos, tendríamos un ahorro, o sea, una disminución del CO2 del 75%. Pero si estuviésemos en donde supuestamente estará el mundo en el año 2050, tendríamos una reducción del 98% solo en la parte de los vehículos. Esto en cuanto al CO2, pero en cuanto a la eficiencia, fijaros lo que pasa también comparando los vehículos tradicionales, en donde la eficiencia final respecto al origen de la extracción del combustible, a lo largo de toda la cadena, pues está en el 16-18% de consumo final, versus el mix actual de energía eléctrica en España, si los vehículos eléctricos estamos en alrededor del 50%. Si el mix mejora, lógicamente, esta eficiencia también mejoraría. Estos son datos. Un poco es todo esto que está pasando, que se está moviendo. Esto, si lo tengo que traducir de una forma muy simple, diría que en el mundo de las utilities, el mundo de las utilities viene de un largo periodo de 100 años, en donde básicamente hemos estado centrados en invertir en generación y en distribución, y metiendo todo el foco de la gestión en buscar eficiencias, en mejorar la estructura de costes, ser competitivos y competir con el resto de nuestros colegas basados básicamente en esto, y proveer energía al cliente final, no cobrando para que no le cortemos la luz de ninguna manera, pero cobrando por un servicio que tiene un coste, lógicamente. Y es verdad que creemos que esto está cambiando y va a cambiar mucho en los próximos años, porque todo este sistema, en donde todo el foco ha estado en la gestión de actubos propios, va a diseminarse. La generación distribuida se va a repartir por todo el mundo, los cientos de miles de coches o millones de coches van a ser centrales de generación que se están moviendo por la carretera y que pueden ceder su energía al sistema, y esto va a cambiar absolutamente la realidad, y vamos a pasar de ser proveedores de energía a ser proveedores de servicios energéticos, y vamos a cobrar por el servicio más que por el combustible. ¿Basado en qué? En lo que veis a la derecha. O sea, basados en servicio, apalancados en plataformas tecnológicas, innovando permanentemente, equivocándose, servicios que el mercado va a rechazar y servicios que van a ser un éxito. Y incorporando la demanda en este proceso. La demanda, la casación entre la oferta y la demanda, va a cambiar radicalmente respecto a los que estamos acostumbrados. Esto, desde el punto de vista de las utilities, nos pone, de una forma muy sintética, si queréis, en tres ámbitos, digamos, aquellos que no se lo crean y van a estar mirando y seguir gestionando como se ha venido gestionando en los últimos cien años, van a ir avanzando, es lo que llamamos el posicionamiento de play the game, y algunos otros, y ya lo están haciendo, el grupo en el creemos que estamos aquí, es vamos a ser partícipes del proceso de cambio, liderando este proceso de cambio y poniéndolos al frente. En este sentido, a nivel de grupo, se ha lanzado hace un año, menos de un año, pues una nueva división que lo que va es a desarrollar el negocio energético que estoy anticipando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar, estamos trabajando, y esto es una realidad, ya estamos vendiendo este tipo de servicios, de hecho ya lo veníamos haciendo, lo que pasa es que ahora con un foco específico, con una unidad y una división que solo está haciendo esto y que no vende energía, sino que vende servicios. Se dirige al segmento de clientes domésticos, al segmento de clientes industriales, a las administraciones públicas, y a un cross que sería todo lo que es movilidad eléctrica. Al segmento de clientes domésticos, hoy ya es un dato, tenemos 2,8 millones de clientes que les estamos dando algún tipo de servicio de mantenimiento o de reparación de instalaciones, en esos tres ámbitos que aquí veis. Estamos desarrollando mucha capacidad, porque nos parece estratégica, de resolver problemas energéticos en casa al cliente, con las soluciones tradicionales, pero sobre todo con las que van a ver en el futuro, y que al final es hacer operaciones en casa al cliente, con lo cual necesitas operar bien, una plataforma de servicios, e ir construyendo estos servicios que nos van a conectar al cliente en un mundo mucho más abierto, que es el mundo del Smart Home, que hoy todavía no es una realidad, más que incipiente. En el mundo de la industria, o comercio-industria, pues ahí estamos en toda la cadena de valor. Esto ya estamos hoy, haciendo consultoría, auditoría, monitoreación, estableciendo cuál es la mejor manera de mejorar la eficiencia energética de nuestros clientes, y bajo distintos modelos de negocio, implementar soluciones, bien en modelos de venta a cliente final, en modelos de renting, o cualquier modalidad de negocio que pueda interesarle al cliente. Lo que viene, y que todavía en España tiene poco desarrollo, es el tema de la generación distribuida. Tuvo sus años hace unos años, pero ahora está limitada, pero va a venir, y ahí estamos ya preparados y con ganas. Y luego, lo que todavía no existe, y que se estaba apuntando, son los servicios de flexibilidad, que luego me voy a remitir ligeramente. Lo mismo va a pasar en la administración pública, con servicios distintos, pero en ese mundo, y en el mundo de la movilidad eléctrica, que no es condonada, ahí tenemos que estar en todo, vamos a estar en todo, tanto en inversión, como esta mañana se estaba apuntando, sabemos que esto es el huevo o la gallina. Si no hay infraestructuras, no habrán coches. Los coches necesitan infraestructuras. Pues, en algún momento, hay que dar el paso y lo vamos a dar. Puntos de recarga privados, flotas en B2B, infraestructuras de movilidad. Ahora, en estos tres mundos, esto es lo que es el presente, ya es un presente, pero en el futuro, lo que viene son estas tres grandes categorías, que despliego de golpe. La movilidad eléctrica, con los servicios de flexibilidad. Los servicios de flexibilidad, al final, tiene que haber una plataforma, hay plataformas, y luego voy a decir la que hemos comprado recientemente, que lo que hacen es, no solo suministrar energía a los vehículos, sino ser capaces de vaciar de energía los vehículos, si el cliente quiere. De manera que esto es energía que se ofrece al sistema, y que, en base a señales de precio, pues, un consumidor puede pretender vender la energía que tiene el coche al sistema. Gestión de la demanda, muy enfocada a clientes comerciales e industriales, que, efectivamente, ofrecen parte de su demanda, para que, en momentos de precios altos, pues, puedan participar de un beneficio, cediendo parte de su carga, y teniendo ingresos adicionales. Y ahí, una vez más, pues, esta interacción se tiene que hacer a través de plataformas digitales. Y luego, la generación distribuida y almacenamiento, que será otro negocio en sí mismo, porque, digamos, los clientes no solo van a poder vender la energía que producen, sino almacenarla y venderla en los momentos en donde la energía tiene un precio más atractivo para ellos. Todo esto, esta realidad, en el caso del grupo Enel, pues, a lo largo de este año, ya nos hemos integrado con tres empresas que hemos adquirido, líderes en el mundo en estos tres servicios. El de movilidad, a través de eMotorWorks, que tiene 25.000 estaciones de recarga ya en California, con un sistema de plataforma que ya intercambia energía con la red. EnerNoc, que es el líder mundial en servicios de demand response, y que tiene operación en 14.000 puntos, muchos de ellos de General Electric y 6 gigavatios de capacidad que ofrece al sistema, y el demand energy, que está mucho más focalizado en lo que podrían ser las microredes. Esto ya es una realidad de negocio, esto es negocio, es verdad que en España todavía estamos, tienen que haber bastantes cambios regulatorios para que todo esto pueda suceder, pero los cambios llegarán, es cuestión de tiempo, y nosotros vamos a intentar empujar para que esto pase. Y ya acabo porque, no, he cumplido bastante bien el tiempo. Un poco, pues como síntesis, en Solution estamos ya haciendo un negocio que es real, pero tenemos claro que el futuro negocio va a ser muy distinto del que hoy nos está dando ingresos relevantes y están basados en estas cuatro ejes para cada tipología de clientes. Al cliente doméstico, ser un referente, solo vamos a tener ingresos si damos un servicio excelente y somos innovadores en la forma de impulsar el ecosistema en el hogar a través de la generación distribuida y la movilidad eléctrica. En la industria, sobre todo, siendo muy potentes en lo que es los servicios de flexibilidad que van a llegar, que es lo novedoso, en el resto competimos todos. y en E-City, siendo un partner, nos queda mucho recorrer con las administraciones públicas como proveedor fiable de servicios energéticos y en E-Movilidad, que es todo un mundo en donde pretendemos empujar muy fuertemente desde allá. Y esto es todo. Muchas gracias. Aplausos